... Seguimos en Barrecada TV, son noche y cuarto de la noche y ahora nos acompaña Carlos Mangone, que es docente en la Universidad de Buenos Aires, es especialista en medios y trabajó bastante sobre el tema de los manifiestos, la videocultura y demás. Y en este sentido, estábamos pensando en cómo trabajar el tema de las primarias, que efectivamente es el tema que se está discutiendo. Y la primera pregunta, como medio cantada, es preguntarte si en tu opinión hubo o no un milagro para Altamira. Sí, parece que entre lunes y hoy los medios trataron tanto el triunfo arrollador de Cristina Kirchner como el milagro para Altamira. Y me parece que el análisis de qué pasó con esa iniciativa mediática, con el Twitter de Real, etc., se resuelve en la discusión que tuvo Gustavo Silvestre con Solanas. Porque cuando Solanas le dice que colaboró para la situación de la candidatura de Argumedo, el hecho de que tanto Silvestre como Real hubieran tomado la iniciativa un poco irónica, un poco jocosa o en broma, de fomentar la votación para el frente de izquierda y asegurar el derecho democrático de presentarse en las elecciones de octubre, en realidad cuando Solanas lo increpa, y bueno, se defienden los periodistas, etc., lo que queda claro ahí es que la iniciativa de Real y también de Silvestre no es precisamente de ellos. Fue de la campaña del frente de izquierda que dijo necesitamos 400.000 votos. Es decir, lo que provocó, lo que Solanas hoy está diciendo es, no nos dimos cuenta antes o creímos que íbamos a llegar con nuestras propias fuerzas y que íbamos a dar lástima pidiendo el voto, etc., cuando estaba en juego un derecho democrático antiproscriptivo. Entonces, lo que resultó claro es que los periodistas, y no solo Real y Silvestre, advirtieron que lo que estaba en juego en las primarias, en realidad lo único que estaba en juego en las primarias, era que algunos no llegaran al piso o al umbral del 1,5. Entonces, me parece que, como ayer bromeó Altamira por televisión, dijo, en realidad nosotros le hicimos el favor a él. ¿Qué quiere decir esto? La iniciativa de Real y de Silvestre, de alguna manera, entró en sintonía con un sentimiento, obviamente no mayoritario, pero sí importante, de que la izquierda tenía que estar en las elecciones de octubre. Y a partir de ahí, porque uno puede tuitear una cosa, y si esa cosa no hace carne o no entra, digamos, en los oyentes, etc., no tiene ningún destino. Me parece que lo del milagro le da un poco de color a la cuestión, ¿no? Un milagro para el trotskismo es fuerte, es una especie de contradicción. La verdad que sí. Pero, por otro lado, habría que aclarar esto, que la palabra milagro también, si uno es un poco más profundo, etc., está planteando algo que no... Un milagro es algo que aparece, que no existe, y que de repente aparece, ¿no? La cuestión de los milagros para la Iglesia. Sin embargo, la Iglesia existe, incluso preexiste a esta primaria, y después subsiste, es decir, si no hubiese llegado, también existe, porque existe en la lucha social, existe en la lucha sindical, política. Así que, en realidad, bueno, tiene el color de la vida farandulesca, de la vida mediática, pero me parece que lo más importante fue la campaña militante, fue la iniciativa de que en breve ese spot se focalizara todo en un número, y además, que fue la campaña más pedagógica sobre las primarias. Fueron los únicos, el único sector político que dijo que se necesitaban 400.000 votos para llegar a octubre. Tengo una consulta. En cuanto a la lectura política que vos haces del porcentaje que saca el FIT, teniendo en cuenta el lugar que tuvieron en este momento las redes sociales, como fue el Twitter en este lugar. Por un lado tenemos los medios que dicen, bueno, fue un milagro y fue una mano que le dieron las redes para que saque este porcentaje. Y por el otro, vemos que, por ejemplo, Jorge Altamira dice, bueno, no, este porcentaje es por la visualización que nosotros tuvimos del programa real que hay por detrás y de la política que hay por detrás de la construcción política que hay. ¿Cómo ves vos? Porque son dos contraposiciones muy distintas, que obviamente sabemos a qué responden los medios, pero por ahí resolverlo solamente a la construcción, no sé si se queda corto, o sea, que fue una mano o fue una mano real de las redes sociales. Sí, ponderar en cuanto, cuantificar, digamos, la cantidad de votos que responde a lo de las redes sociales me parece difícil. Lo que es cierto es que lo de las redes sociales provocó la repercusión del tema. Y la repercusión lo que hace es interpelar, convoca a la gente a pensar, bueno, ¿y frente a qué estamos? Por supuesto que dentro de los votos hay diferentes actitudes, hay gente que vota por deporte, hay gente que vota por sorteo, hay gente que vota por azar, hay gente que vota por tradición, por convicción, etc. Pero no paramos de vista que también hay una ignorancia de los periodistas acerca de los antecedentes electorales de la izquierda, que no son significativos, pero por lo menos que sepan los números. La izquierda que está aglutinada en el frente de izquierda de los trabajadores, si suma los votos que sacó en elecciones anteriores, legislativas, etc., no estaba lejos de los 400.000. Entonces, era más bien la cuestión de las primarias, si la gente iba a votar, etc. Y yo creo que el tono de la campaña fue garantizar los 400.000, no lograrlo. Hago esta diferencia. Entonces el Twitter se, digamos, se sube a esa ola. Pero no creo que estemos en presencia de una discusión sobre Egipto o Túnez, etc. Es decir, las redes sociales lo que hacen es involucrarse con un poco más de velocidad y con algo de beneficiosa clandestinidad en metodologías organizativas, pero no definen, digamos... Las redes sociales no mueren en una manifestación. Los que mueren son personas. Y esto me parece que habría que aclarar. Carlos, vos recién decías que esta fue una campaña muy pedagógica en el sentido de explicar, digamos, cuáles son los problemas de esta reforma electoral proscriptiva. Sin embargo, cuando vemos los spots que se realizaron desde el frente de izquierda de los trabajadores y los comparamos con campañas anteriores, parecería haber un desplazamiento, un salto muy importante entre campañas anteriores donde los spots eran el gesto adusto, argumentativo, explicativo, pasando ahora a una serie de spots que en realidad se trabaja más con lo actoral, hay situaciones creadas, que en definitiva, digamos, se hace mucho más cargo de la actualidad o del lenguaje audiovisual. ¿Vos cómo lo ves? En principio hay que tener en cuenta, porque en general las campañas mediáticas de la izquierda a nivel mundial se le exige a la izquierda que cuando tiene muy poco espacio en los medios, den la tecla. Cuando vos tenés muy poco espacio en los medios, tenés que garantizar que tu mensaje llegue. Entonces aparecen los llamados ladrillos ideológicos, los gestos aductos, la tradición esa de osiferar, etc. Pero generalmente pasa cuando te invitan una sola vez por año a un programa periodístico. Si te invitan una sola vez por año, vos no podés empezar a realizar una argumentación flexible, etc. ¿Qué ocurrió en esta campaña? Por imperio de la ley, de las primarias, había espacio gratuito. Entonces cuando vos tenés espacios gratuitos, podés hacer una secuencia de campaña. Podés de alguna manera planificar, podés convocar recursos. Esos recursos dan algunas ideas. Esas ideas son spots cortos, medianos o un poco más largos. Fijate vos que también no pasa solo en los spots. En la intervención periodística, porque lo que promueve una campaña con espacios gratuitos es que el periodismo se tiene que hacer cargo de invitar a los políticos para otro tema que no sean los spots. También allí los compañeros del Frente de Izquierda de los Trabajadores de alguna manera, entre comillas, aprendieron durante el trayecto de la campaña a ubicarse comunicacionalmente en cada programa, con cada periodista, los tonos, etc. Y en ese sentido fue un crecimiento, si vos querés, en términos técnicos, no de la campaña. Esto de la campaña del Frente. Pero ¿por qué también resaltó la campaña del Frente? Porque no estamos hablando de la campaña de los restantes partidos. Y en realidad, hay muchas observaciones últimamente, en estos últimos días, que dicen, bueno, pero la campaña del Frente de Izquierda de los Trabajadores no tuvo consignas políticas. Te iba a preguntar sobre eso, porque yo muchas veces, o en todos los spots, ¿quién va a decir el reclamo? Y parecería como que queda asombrada el tema de la construcción. Bueno, pero en una campaña electoral, tampoco vas a plantear programa, tradición, historia, construcción, etc. en una campaña electoral. O sea, lo que sí es verdad, que algunas de las consignas, el 82% móvil, la tercerización, etc., estuvieron presentes en la campaña del Frente de Izquierda. Pero el punto central era, la pregunta que uno se tiene que hacer es, yo puedo mandar toda una serie de consignas, mejor dicho, puedo abrumar de consignas a todo el electorado con respecto a cuáles son las posiciones clásicas de la izquierda, pero me estoy olvidando que yo para llegar a octubre necesito los 400.000 votos. En esta trampa, porque hay que decirlo, el único sector que denunció la reforma política fue la izquierda, una reforma política que hace votar a los no afiliados en las internas de los partidos. Esto es lo más ridículo y alienante que uno. Pero recordá, Natalia, que la campaña de los otros partidos estuvo mucho más vacía de consignas y fue más bien una campaña de la autoayuda. Todos los demás partidos se dedicaron a un discurso de la autoayuda. Te quería hacer justamente una pregunta, digamos, ahora del otro lado, que parecía, o por lo menos el clima generado desde algunos medios de comunicación, hacía prever que al kirchnerismo no le iba a ir tan bien. Y sin embargo, realmente hay que decir que tuvieron una muy buena elección. Entonces, en ese sentido, te quería hacer una pregunta que también se está discutiendo en las columnas de los medios, sobre cuál es realmente la determinación que los discursos o los imaginarios instalados desde los medios generan a la hora de votar. En 1995, Menem sacó el mismo porcentaje que sacó hoy el kirchnerismo, con los mismos porcentajes provinciales, con los mismos problemas en algunas ciudades y con parecida oposición de los medios, salvo Telefe. La diferencia que hoy, Telefe está a favor del kirchnerismo. Pero quiero decir, hay un electorado en la Argentina que puede fluctuar, pero que en realidad está vinculado a cierta tradición, no del peronismo, porque la pregunta que hoy en la campaña está presente, lo que menos estuvo presente en la campaña fue el peronismo. Ni Dualde. Dualde dijo peronismo solamente en la conferencia de prensa al cierre del escrutinio. Dijo, soy peronista. Rodríguez ya hablaba de San Luis. Y el kirchnerismo hablaba de muchas cosas, pero no de peronismo. Cuando uno dice 7 de cada 10 son peronistas en la elección, no es así. En realidad votaron partidos de Estado que dirigen territorios, y una gestión nacional que va disimulando si es peronista. Quiero decirte con esto, en ese sentido, la composición del voto kirchnerista, que fue una sorpresa por lo que pasó en el 2009, pero no por lo que pasó en el 2007. Digo, hay que seguir las estadísticas, hay que ver el millón y pico de votos en blanco, hay que ver cómo funcionó en cada uno de los lugares, y las expectativas que tenían las consultoras también habría que ponerlas en paréntesis de que fue la primera vez de unas primarias. Vos mirá que las encuestas que se hacían, muy pocas, se difundían menos, y ahora, hacia octubre, tampoco hay experiencia de hacer relevamiento de qué puede ocurrir en octubre después de una primaria. Es una experimentación. Ahora, en cuanto, por ahí, siguiendo el tema del discurso mediático que se tiene en cuanto a las elecciones, y teniendo en cuenta que ya se va proyectando hacia las elecciones de octubre, y que evidentemente el discurso desde el Frente Izquierda va a ser otro, no va a ser ya la proscripción de ese porcentaje que tenían que sacar, sino otro. Yo estaba leyendo por ahí lo que decía Cristian Castillo, que decía, en cuanto al porcentaje que sacaron, en el marco de una elección conservadora donde la población trabajadora ha optado por el apoyo al gobierno como un mal menor frente a los opositores patronales. Ahora, con ese discurso no se puede ir a octubre. Bueno, yo acá no estoy en nombre de la dirección nacional de la empresa de izquierda, por lo tanto, puedo opinar políticamente. Por eso, en cuanto al discurso. Pero digo, estoy opinando sobre una cita que vos traés de una declaración de Castillo, que doy fe, puede ser así, pero digo, no opinaría en el marco de una extrapolación de una frase, etc. Sí te puedo dar la opinión acerca de qué puede pasar para octubre. Es decir, como es la primera vez que se hace una consulta general y va a haber una elección en octubre, puede pasar cualquier cosa. Como en realidad pasó cualquier cosa en las primarias. Porque si vos te pones a pensar, para unas primarias donde se rompieron dos frentes, el Frente Radical Socialista Carrierista, el Frente Dualdista, Rodríguez Sá, de Narváez, etc. Frente a eso puede pasar otra cosa que está ahí. Por un lado está impedida por la ley. No pueden volver a reunirse. Y por otro lado puede haber un voto que acompañe a Cristina en su triunfalismo. Puede haber un voto que diga, bueno, por acá está el rumbo. Puede haber un voto que diga, es demasiado. Claro, porque esa contraposición de en pocos meses tener que ajustar el discurso es interesante. Es una prueba muy difícil también porque los recursos, de alguna manera se mantienen los recursos de las campañas, por ley, etc. Pero en este caso uno podría decir que tiene que enfocar el asunto, ya no, si vos podés decir, va a ser una segunda vuelta, es imposible. Si es imposible para los que sacaron el 12%, pero sí plantear un programa y que ese programa encarne en la mayor cantidad de gente posible, incluso entre muchos trabajadores que votaron al kirchnerismo, en la presidencial. Porque acá lo que hay que dejar en claro, que era Alfonsín, Rodríguez Sá, Dualde, Carrió, el exitoso de la campaña para todos los medios, Wiener. Es decir, todos los demás que nombre, parecería que no pueden despertar ninguna simpatía dentro de la clase trabajadora y los señores populares. Bueno, estamos ante una situación distinta a aquella última vez que habíamos conversado antes de Córdoba, por supuesto, cuando eran las elecciones en Capital, ¿no? Y el frente de izquierda no había hecho la elección que se esperaba, imagino. No, desde ya que no hizo la elección que se esperaba. Y hoy uno puede pensar que es más real, también hay que pensar que estaba Zamora como candidato, que Zamora, de alguna manera vagamente, llamó a votar al frente de izquierda, que había sectores que reconocieron el derecho democrático a estar en octubre, y por lo tanto, ese 4% de capital es más cercano a una realidad del regrupamiento del voto de izquierda en la capital, que el 1,1, que en realidad fue la capital para legisladores. Bueno, seguimos, entonces te agradecemos que hayas estado acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!